y pf sociedad anónima nuevo incidente en planta destilería la plata en el complejo industrial la plata en encenada localidad de encenada partido de encenada el día 6 del 7 del 2024 a las 0 hora comenzó este incidente va a finalizar hoy a las 23 59 hoy 8 del 7 del 2024 y pf identificó el evento como falla de equipos los impactos ambientales generados por el incidente según y pf consistieron en ruidos y humos según y pf la afectación de recursos se limitó a la afectación del recurso aire el evento fue descripto por y pf de la siguiente manera por salida de servicio de unidad catalítico b se genera intensidad de antorcha y ruidos en refinería y pf las medidas que tomó y pf para mitigar el impacto fueron según lo comunicó en el mapa de alertas las siguientes se toman medidas habituales para minimizar ruidos y efectos en antorcha ahora viene la edición especial consiste en que entre el día 6 que comenzó este incidente y el día 8 es decir hoy el 8 de julio de 2024 ocurrió otro incidente bien ese otro incidente aparece reflejado en otro formulario del mapa de alertas al cual ahora vamos a dar lectura entonces otra vez y pf destilería la plata con complejo industrial la plata en encenada partido de encenada localidad de encenada comenzó el día 6 a las 4 de la tarde y 40 minutos después finalizó el día 6 del 7 del 2024 a las 4 horas de la tarde comenzó el incidente y finalizó tras 40 minutos ese mismo día la empresa y pf identificó el evento como incendio y pf dijo que los impactos ambientales generados por el incidente fueron humos y nada más y pf dijo que la afectación de recursos se limitó al recurso aire y pf describió el evento de la siguiente manera se produjo foco ignio en un pastizal del complejo industrial ingeniero enrique mosconi no hay riesgo de expansión ya que se logró controlar y pf describió las medidas tomadas para mitigar el impacto de la siguiente manera se aplican las medidas habituales para minimizar impactos esto fue hasta aquí Terra Talks News noticias de desamparo ambiental